Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre patea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien buena Y la bondadela Y la bondadela bate Bate, 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 bate Trying to fix it in it This is what a better bitch She didn't tell you that I was Le doy detalle Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalle Dale con el mambo Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la Mueve la Oye, escúchale bien mami Espiame por la noche y le llamo a Gaby Si quiere dar el rock tengo listo el cari Ella siempre dice claro que si daddy Pero saca fiesta al coli mari No hablar tubado es mi ho Te espero en mi casa En Babydoll Ven jugamos FIFA Mete el gol Mételo, mételo Sácalo, sácalo You feel it That's good Ey, ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Let's go La jevita está enterita Tiene el tremendo culo Comienza montonés y se me calienta el pico Vamos encapsulados al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera pa' meter Ful great face È a putul of the box To's, pa', 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 pa't Is she gon' hit it yeah she twert? Is she twert? She gon' hit it yeah Yah, tro, irro Do that Do it Do it Like T Do that Do that talk Emнали Do that Do it Like No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh no, tu no eres bobana Baby no perdona Free, 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 quitona Bata, bata, babata Ba', 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 ba' J'ai connu ses jueces Je paar deめ en quería Est regretta que hagas peca Me siento le vie de estar Ômbra, bail 많은 Ba', ba', ba' Ba', 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 ba' Ah, si no funciona Ay, yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Chulita, sexy Chulita, sexy Chulita, sexy Baby, it's the vibe for me It's the vibe for me Do you see her out there bobbing freely Stiff well, woo, stiff well Ha, hey